Hola padres de familia, encargados y educandos del segundo grado de educación básica, reciban un fraterno y cordial saludo de parte del profesor Eber Caballero. Este día continuaremos en el espacio de ciencias naturales, esta vez abordando la lección 38, las semillas germinan, en el número de página 170 del libro de ciencias naturales para el estudiante de segundo grado. Acompáñenme. Leamos la siguiente historia. Josué colocó semillas de frijol en un bote de plástico para observar la germinación del embrión y así explicar en clase el ciclo biológico de una planta. Durante el experimento se hizo la siguiente pregunta. ¿Todas las plantas crecen de la misma forma? Vamos a leerlo de nuevo. Josué colocó semillas de frijol en un bote de plástico para observar la germinación del embrión y así explicar en clase el ciclo biológico de la planta. Durante el experimento se hizo la siguiente pregunta. ¿Todas las plantas crecen de la misma forma? Muy interesante, ¿verdad? Este texto que acabamos de leer. ¿Creen ustedes, niños, que todas las plantas crecen de la misma forma? Ah, muy bien. Muchos de ustedes dirán que sí, que las plantas crecen de la misma forma. Y pues podemos observar ahí en la parte de abajo los dibujos donde hay las distintas etapas que pasa una planta para poder crecer. Estas imágenes que vemos en la parte de abajo entonces son las semillas de frijol que Josué colocó en el bote de plástico. Y podemos observar cómo conforme fueron pasando los días, esa semilla fue germinando, fue creciendo hasta convertirse en una planta adulta y así poder dar fruto y reproducirse a partir de su misma semilla para volver a repetir este ciclo. Vamos a continuar contestando oralmente estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué condiciones ambientales requieren las semillas para germinar? Piensen en cuáles son esas condiciones que deben haber en el ambiente para que una semilla pueda germinar y pueda crecer una nueva planta. ¿Alguno de ustedes ya tiene la respuesta? Muy bien, se requiere que haya suficiente humedad para poder germinar. La humedad en el suelo le permite a la planta poder ablandarse y poder germinar para que pueda crecer una nueva plantita. Veamos la pregunta número 2. ¿Cuál es el ciclo de vida de una planta? Vamos a ver, ¿lo recuerdan? Acabamos de hablar un poco acerca de ese ciclo de vida de la planta y ya ustedes lo habían estudiado en una lección anterior. ¿Quién recuerda cuál es el ciclo de vida de una planta? Muy bien, el ciclo de vida de una planta consiste en la germinación, el crecimiento, polinización, fecundación y fruto. Ese es el ciclo de vida que tienen todas las plantas. A manera de resumen, entonces, para que las semillas puedan germinar requieren que haya humedad en la tierra, ¿verdad? Donde las hemos sembrado. Y el ciclo de vida de una planta, entonces, es la germinación, el crecimiento, polinización, fecundación y fruto. Ahora tenemos una actividad para desarrollar en casa. Escribe en tu cuaderno una lista de frutas que consumen tú y tu familia. Vamos a ir haciendo ese recuerdo de cuáles son esas frutas que consumen en tu familia y vas a hacer una lista en tu cuaderno de tareas. Hasta aquí llega nuestra clase para el día de hoy. Recordarles la importancia de tomar en cuenta las medidas de prevención ante el COVID-19 y que consisten en lavarse las manos constantemente. Recuerden hacerlo por un periodo no menor a 30 segundos. Evitar lugares con aglomeración de personas. Utilizar gel para las manos. Desinfectar los objetos que frecuentas, especialmente aquellos objetos que son traídos de la calle para nuestra casa. Y finalmente, evitar el contacto como mínimo de un metro entre una persona y otra. Recuerda, te queremos estudiando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!